El Teatro Quijano acogerá este sábado a las 8 de la tarde la representación del espectáculo Flamenco para recordar de Paco Mora. Se trata de una iniciativa a favor del Centro de Respiro Alois Alzheimer de Ciudad Real, que tiene este hilo conductor. Entonces, en las vivencias, como decía Nacho, que tiene en su casa y las que ve que la copla le lleva a su madre a evocar, a recordar, a sentir emociones y a recordar las letras y a recordar vivencias de la época en la que ella vivía, él pone en marcha este proyecto, porque es un proyecto. El espectáculo en sí, como decía, el flamenco y la copla es el hilo conductor y la comunicación entre los dos, pero a la vez tienen un espacio en los centros de día y en las asociaciones a las que él va a trabajar o a colaborar, en la que realiza una sesión de estimulación cognitiva. La copla y la música ayudan a los enfermos a recordar emociones y vivencias y este espectáculo es vital para ellos. Y la música está ahí y consigue a ellos llevarlos a evocar recuerdos y cosas muy significativas, como que un enfermo de Alzheimer no se acuerde del nombre de su hijo y se sepa la letra entera de la canción. Las entradas podrán adquirirse en las taquillas del teatro por un precio de 10 euros. En la asociación ya se han agotado y se espera vender unos 400 pases para esta representación.